Muy buenas tardes a todos, estamos en la ciudad de Palabino, y con mi grupo vamos a presentar mi compañero es el señor Yara, y todos ustedes tienen que hablar con mi compañero. En el último video de la introducción sobre el programa mundial, el programa mundial se dio como dije a la pelota de la época, dándose también algunos problemas y observantes que vienen dos alianzas, dos aliados y las potencias centrales, con una explicación sobre las causas. La primera concluiría el asesinato de Francisco Fernando, heredero de la corona, y su esposa, dándose el 28 de junio de 1914. Otro punto también serían las competencias industriales y coloniales de la potencia europea. Otro, el auge del nacionalismo y por último el sistema de alianzas. Ahora pasaremos con las muchas cuantas. La consecuencia sería fortalecer la figura de Estados Unidos. Estados Unidos es un poco fin a su aire. Un poco fin a su aire. Y pasó a ser el sistema clave de... ¿Qué es el sistema de alianzas? 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 ¡Papá! Yo soy el sistema de alianzas. Yo soy el sistema de alianzas. de todas las sagras que ellas son la guerra muchas gracias la primera guerra dejó como por ejemplo de hoy y de hoy muchos peruanos visitaron buenos días alumnas buenos días con el objetivo de preservar y exponer el material arqueológico recuperado buenos días con todos un día vamos a hablar sobre la cultura y mi compañera y mi profesora y yo y yo que somos de primero y nosotros tenemos la y buenos días somos del puerto de mi nombre es Amarillo y vamos a ver sobre los movimientos sobre la y y y y y y y y y Gracias.